Uuuuh, espérate que he visto algo aquí que no me gusta, eh Hostia Esto es una putada, gente, mirad Ay, puta madre Putas puertas de garaje, tío Que poco me gustan las puertas de garaje, loco Otra aquí Uff No quiero que se me líe, loco No quiero que se me líe, tío Muchos marcos aquí, fijaos que tienen muchos marcos Están abiertas No Sí, es verdad Close door Pues del tirón Y close door Del tirón, chavales Ahora, ¿por arriba o por abajo? Yo creo que por abajo, eh No lo sé, pero yo creo que por abajo, eh Si está abierta la puerta de garaje Nos libramos ahí de mucho Nos libramos de petar mucho Por abajo, ¿no? Por abajo, ¿no? Del tirón Fíao El tío, eso mirando Vamos a decirle que se monte Mira quién es, nita Nita Mira quién is que el puto nita tío yo bari, que pasa con tu base? esa era tu base, pero... ahora tu base está desapareciendo ¿dónde está tu base, amigo? ¿quién te ha robado? sí, sé que estaba aquí, pero... ¿quién te ha robado? ¿sabes quién te ha robado? ¿tienes un micrófono, nita? ese... jumping, jumping vamos a ver dice que la... en teoría, que yo creo que la... hermano, escucha... ese hombre, ¿verdad? ok, lo mismo que me robó ese hombre me robó también por favor el siguiente wipe, no acabe a mi puerta ¿ok? nunca acabe nunca acabe a la puerta ok, ok ok, ok porque esta es la mujer que te ha robado a mi puerta, ¿eh? sí, sí, nita sí, sí, nita sí, nita, sí, nita yo recuerdo tu nombre, así que estoy con la streamer madre ahora mismo así que es por eso que te llamaré, nita ok ¿qué hace? ¿por qué le pega a la puerta? ¿viste esta puerta? ¿verdad? es increíble, ¿verdad? ¡no! ok, ok, ok yo respeto eso yo respeto eso no te gustas, ok, ok no se le escucha, no porque no está hablando mira, mira, ven aquí ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven no hay problema ¿crees que la puerta es mejor? este es mejor ¿qué prefieres? mira, mira ¿qué? ¡Nita! 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 Tenga, este es mejor es mejor o no ok, ok, ok ok come on, seguíme no problema, no hay trap no tengo trap en mi base ven aquí You are free, Nita See you, my friend ¡Tos muertos, Nita! ¡Por matarme! Me ha matado un par de veces, eh Que no se me olvida Que no se me olvida Que me mató un par de veces en el whippet A ver si se cree que yo me olvido de las cosas ¡Ja! A ver si te cree tú que yo me olvido de las cosas, Nita Soy muy rencoroso, bro Encima he dicho que mi skin es una mierda Muy bonito, muy bonito, Nita Muy bonito De verdad, tío Deja de ponerle accesorios de mierda a las AK La AK se lleva con linterna, hermano Con linterna A ver si aprende ya de una puta vez a jugar este juego Me cago en Dios Vale Esto quiere decir que esto da la vuelta Igualmente creo que puede merecer la pena petar por aquí Voy a seguir tirando Esto son dos y explosivas o tres Vale, voy a tirar tres porque es que Con explosivas así no voy a tardar la vida Si no me dispara es que no tiene, ¿no? Hostia que no, me cago en sus muertos Vale, cohetito ahí Espero no morir, eh Vale Ole, todo abierto Nice Uff, uff, que mal pinta esto, chavales Pues no pintaba tan mal, eh Hostia, que tiene mis hornos Grande, tío Ahora me da pena verte raideado En verdad no, pero Oh, oh, oh Oh, gracias Gracias a Mick Come on a Mick Perfecto Perfecto Yeah Aquí estamos Escúchame, estás solo en... Te invito a grupos, ¿sí, no? Sí, sí Dale, dale Escúchame, tengo una base ahí al lado Para hacerle un raidito online Ya, del tirón Son stalkers además Lo vamos a gozar Es como 40 pesos Oh, oh, ¿en serio? ¿Me escuchaste? Hostia, mira esta caja, tú Mira esa caja Qué buena, tú Esto me lo quedo yo Pero no Ah, que me quemo Pero eso para mí... No, loco A ver, estos tíos La única puerta que tienen para salir Es esta, ¿vale? Es esta, sí Nice Hello, buddy Hello Escúchame Le metemos de una Viking Ahí, ¿vale? Dale Empieza ya a tirar Sin miedo, ¿eh? Y tú cubriendo, ¿vale, Sigma? Si ves cualquier cosa, avisa Perfecto Boom, 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 boom You like my stream, bro Enjoy Enjoy the stream No, pero arriba está tranquilo What? You're welcome for the oven You're welcome for the oven Vale Esto lo tiene que dar ya poquito, ¿eh? A ver, me voy a acercar un segundo No tires 400 ¿Me has dicho que tire? Sí, tira, tira ¡Que tire ya! Vale, creo que le falta uno Y ya está Ahora hay que irte a versionar Oh, you're fucking dead, bro Holy moly Ya estaría Poca chanclas ¿Qué os ha pasado? Voy a cargar pepo Por si acaso Vale, ¿tienes C4, tú? Sí, toma Tírale uno Aquí Ah, tírale, tírale a la doble armor Ah, tírale, tírale, tírale a la doble armor Pero, bros No contabais con que os íbamos a reventar la cabeza Mira Tiene ese sulfurito aquí Tiene azufre Uf, que de lanzacohetes tienen, loco Vuelve en level 3 Un molino que me viene de puta madre Vale Mira, piedrita, sulfuro O sea, sulfuro Vale Le rompo el armario, ¿vale, Vicky? Dale, dale Yo me pido la piedra, la madera y en metad ¿Cómo te gusta, eh? Es que no hay nada en mi zona, tú No hay nada en la madera Eh, pues Vaya en el face Vaya equipa épica que nos han hecho, ¿no? Joder Es que, tío Saca yo la pared y he visto a los dos aquí así mirando A ver, se han llevado un cuetazo Es que pa' qué A ver, pa' qué A ver, tú Nada, tío Lo que tenían que haber hecho Es subir del tirón arriba Y defender desde arriba No te encierres en el núcleo Porque sabes que te vas a llevar Un cuetazo del tirón, ¿sabes? Eso, ¿sabes por qué, no? Porque le faltan horas Le faltan horas Horas y calle le faltan Pues me lo he pasado muy bien en el server, tío Ha habido muchos alseos, tío Ha estado guapo Sí, a ver Es cierto que no hay mucha gente Ha bajado rápido de gente Sí, eso sí Se ha desplomado, tío Sí, pero la gente que quedaba estaba activa Que no es lo mismo un server con 100 personas Pero 80 son tiesos Que no tienen nadie Están por ahí rateando Claro Pero aquí Ayer es cuando nos encontramos Y ya saben Y 10 minutos antes Lo flipas Un salseo que flipas, ¿no? Están pegándonos allí Quería que sí Ojo, está... No tienen torretas, ¿no? A ver, tienen el molino Pero yo no sé si... A ver, falta una puerta aquí, ¿eh? Puede ser que están de qué Ah, no, no, es que falte Es que está abierta Dios, no tengo saco aquí Ahí ha roto Let's go Madre mía, ¿cómo voy tú? Esto me cabe ni mi propio loot, hermano ¿Qué hago en la hostia? Eh, 11-4 O Pepito No, Pepito Pepo y explosiva En los más baratos No tienes hipo, gracias a Dios Es que yo de este juego Ya no me fío, ¿sabes? Sí, sí, sí No, si por eso me río Porque es que... Vale, abierto No hay escopeta trampa Podemos cruzar Hay que darle a esa de ahí Igual muero, ¿eh? Recuérdame como un puto héroe, ¿vale? Por favor Dale ahí duro, dale ahí duro Sin miedo, hombre Vale, vale, vale Vale Venga, ahí le puedes meter tú dos ya Si quieres Vale Pero sí, ¿eh? Parece solo player Aquí tiene co-des Está raide Bueno, pues si está raide Está raide, gente No os rayéis Métele otro del tirón Sí, vamos a meterle otro Que explosiva gasta demasiado Claro Ojo, pues para estar raide, gente Hay un tío aquí full HQ Con AK Súper cargadísimo, ¿eh? Hostia Madeleine Me suena, ¿eh? Madeleine A mí también Y mucho Madeleine ¿De qué me suena a mí este nombre tanto? Madeleine Muy reideada Sí, sí A tope, ¿eh, chavales? Yo me iría, ¿eh? Porque es que me dice mi chat Que esta casa está raidea Que qué hacemos aquí Perdiendo el tiempo Eh, eh, eh ¿Qué es eso que se abre? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se abre? ¡Hay torretas aquí abajo! Oye, dale, dale Mira, mira Y minas Cuidado Cuidado Y minas por todos lados Hostia, ya ves tú Cierra eso, Julio ¡Psicópata, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Las has apagado, ¿eh? Ahora puedes abrir Sí, mira Están apagados ¿Pero por qué se bajan? ¿Eso qué es? El solo, ¿eh? Lo tiene mal hecho Algo le falla Ahora, ahora ya no se deberían cerrar, ¿no? A ver No, ahora no, ahora ya no Está bien, está bien Happy Halloween Qué guapa la cajita, tío C4 y cohetes Esto caía, ¿no? Mira Sí, no Era En toda la cara del parguela este ¡Ay! ¡Ay! Cuidado Espera, espera En toda la cara del parguela Había chusaído toda la puta Susa, he roto todo Vale Vale, le meto otro C4 aquí Nice Mira, voy a dejar aquí la piedra, tío Que no voy a ningún lado con ella Vale Y el Pepito Se lo vamos a meter aquí en el borde Ahí está El Pepo le das ahí Y fuera Exacto Y yo gastando explosiva Muy bien A ver Cogemos la referencia Ah, eso es rico Y a tope Uy, uy, uy Me he julao A ver A ver ¿Tienes madera? Para hacer un triangulito y... Da igual tú si hay que meterle ahí Dos Pepos al centro O tres Pepos Pero mira, eh Hay que metérselo Espérate que te voy a disparar En la V, ¿no? En la V del C Aquí ¿Dónde? ¿Ahí hay abajo? Claro, porque así reparte el daño entre las tres Ten cuidado, eh Échate bastante para atrás A ver si desde arriba del banco le puedo dar Sí, desde aquí le das, sí De locos Está a punto Ya está Sí, sí, lo estoy viendo ahí Ahí está ¿Te imaginas que le llega a dar mal ahí al borde? Morimos los dos Madre mía Pues ya está Ya no podemos volver a subir Hay que ir hasta mi casa Habría que ir hasta mi casa Para recoger mi helicóptero Y venir para acá Menuda liada Ya ves Ahí va What the fuck ¿Qué es esto? Vale, siete de vida Perfecto, lo arrompo yo, ¿vale? Ten cuidado Dale, dale A ver Cofrecitos aquí llenos de mierda Uh, mira, el de arriba izquierda Arriba izquierda Tiene buena pinta Esto no sé a dónde dará, la verdad Vale, pues Cohetito ahí en la esquinita Para darle a los dos Por si acaso Porque esto tiene pinta De esa habitación de luz también Sí Abajo izquierda Abajo izquierda Vale, arriba, arriba Le meto Ahí, ahí Esto es núcleo ya Sí, por el HQ ¿Y eso qué se ha roto? ¿A paja? Es a paja Se ha roto por el fuego Sí, sí Pero porque está a paja Porque no te has olvidado Esto es lo normal Es que aquí hubiese habido Un techo inclinado De HQ Claro, como en el otra base Justamente Lo de los stalkers Exactamente Mira, desde aquí Le metemos, ¿vale? Le voy a meter yo Vale Yo lo tengo cargado Te he dado un poquito, ¿no? Ahí se ha abierto eso Pero ahí no hay nada Rico, tío Que me ha hecho daño, tío Ah Es lo que hay Eso es lo que tiene Juega conmigo Luego Me da más rollo este Me ha dado un tiro en la cabeza Y me lo ha robado todo, ¿no? Vale No te tires, ¿eh? No te tires Que hay Dos escopetas trampa Vale, pues dale, dale ¿Tienes más piñas? No, ¿no? Es que solo tengo dos No No, pero Es como me ha puesto La piña esa No hay pólvora por ningún lado No, pero tengo de las cutres No sé si me servirán Pero las voy a utilizar A ver, aquí Aquí metal Otra, una quita Puta madre Me ha puesto Me ha puesto escalera No te asustes Eh... Ay, uy, que me caigo Me cago en mi puta Ah Estoy bien, ¿eh? Listo Ya puedes bajar Ok Y estamos 50 explosivos Ahí dentro Mira Mil de azufre aquí HQ Ojo, ¿eh? Vale Una comidita Una comidita que tiene Uy, uy, uy Madre mía La piña Vale No te quedan C4, ¿no? Eh, dos Dos Pues tírale un C4 ahí Y cohete Y ya estaríamos Cuidado, cuidado Buah, tío No sé para qué raideamos esto Si esto estaba clarísimamente raideado, tío No ha salido profi, ¿eh? Vale Ahí va Y... Y... Y el armario Mil de azufre Pues el armario Aquí seguro que no está Mil más de azufre Nah, esto no hay armario Aquí Lo tienen La única puerta Que nos queda por abrir Es la de allí enfrente Eh, espérate Que pongo Esa de ahí Vale, pues Empiezo a pillar Lo importante, ¿eh? Lo demás Lo demás le pueden dar por culo Yo siellä Es Superintendent